Si te encuentras solo y angustiado, sin encontrar una salida a tu dolor, o un doctor que te diga que te está pasando, ya no puedes más. Tu carga es pesada y tu vida se está perdiendo y hoy no sabes qué hacer y va buscando una salida hasta que la vida toda te la quita. Has perdido todo, hasta el amor que lo abandonó, pero mi Dios es bello, mi Dios te da una oportunidad. Hoy te dice levántate, que estoy contigo y todo te devolveré. Te devuelvo tu libertad, conmigo caminarás en la luz, te devuelvo todo lo que el diablo te ha quitado. Yo soy Jesús, aquel que lo que promete cumple, sin preguntar nomás. Te devuelvo tu libertad, yo te devuelvo tu libertad. Si te encuentras sola y angustiada, sin encontrar una salida que te permita abrir la cabeza y verla por tu vida y llorar. Te devuelvo tu libertad, desesperada, porque hoy te siente enferma y tus problemas arrojan tu vida entera. Y caminan con la mirada en el suelo y de la mano lleva tu preocupación. La vida te ha pagado con un alto precio, ni cuando pudo pagar desde que nació. Tu alma que trate, nadie ya la entiende, ni pecho por su situación. Te devuelvo tu libertad, yo te devuelvo tu libertad, conmigo caminarás en la luz, te devuelvo todo lo que el diablo te ha quitado. Yo soy Jesús, aquel que lo que promete cumple, sin preguntar nomás. Te devuelvo tu libertad, te devuelvo tu libertad. Yo soy Jesús, te devuelvo tu libertad en la cruz, te devuelvo todo lo que el diablo te ha quitado. Yo soy Jesús, oh lo que te promete cumple, sin preguntar nomás.